Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La cuarta fase del agua. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes información nueva de última ciencia, de descubrimientos recientes que se han hecho en el ámbito de la física, de la química, del agua. Resulta que todos nosotros los que sabemos un poquito del metabolismo y hemos experimentado lo que es el metabolismo, sabemos que no se puede mejorar el metabolismo si no se le pone al cuerpo suficiente agua. El agua es como la fuente de la vida. Un sitio sin agua se llama un desierto. Un bebé pasa 9 meses flotando en un lago de agua que se llama la placenta. O sea, sin agua no hay vida. La importancia total que tiene el agua para restaurar el metabolismo no se le puede dar de menos. O sea, es realmente muy importante la consistencia, el abasto de agua para que una persona pueda restaurar el metabolismo de las células de su cuerpo. Ok. Ahora, ha salido una información científica reciente que quiero explicarles que se llama la cuarta fase del agua. Es algo científico fascinante. Yo me he interesado en este tema porque como me dedico ya hace unos años a ayudar a las personas a restaurar su metabolismo. ¿Y el metabolismo qué es? El metabolismo es aquello que pasa dentro de las células que produce energía para el cuerpo. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo un poquito mejor. Fíjense. El metabolismo no es algo esotérico, o sea, no es algo espiritual. El metabolismo es algo que ocurre dentro de las células. O sea que todas las células que tienen una forma así como redondeada, por acá tienen una parte que se llama la mitocondria, que es como un hornito, es un sitio donde hay combustión y acá penetra pues las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el oxígeno que uno respira y cuando eso entra aquí, ahí hay combustión y esta parte de la célula que se llama la mitocondria produce una sustancia que se llama ATP, que en inglés quiere decir adenosine trifosfate y en español sería trifosfato de adenosina. Esto que está aquí es la energía, energía química del cuerpo. Quiere eso decir que cuando una persona se siente con mucha energía, con ganas de hacer ejercicio, con mucha tolerancia hacia los problemas de la vida, pues la persona tiene mucho ATP. Ahora cuando la persona se siente bien cansada, débil, sin energía, deprimida, con mala calidad de sueño y con las manos hinchadas y demás o retención de líquido, pues tiene poco ATP. Quiere eso decir que el ATP es como la moneda, es como la moneda de energía del cuerpo. El metabolismo, el metabolismo de lo que trata es de todo lo que está pasando dentro de las células para producir suficiente ATP o muy poco ATP. Así que cuando estamos hablando del metabolismo estamos hablando de todo lo que está pasando dentro de todas las células en unísono para producir suficiente ATP o demasiado poco ATP. Las personas que tenemos un metabolismo lento, pues tenemos tendencia a tener poco ATP. Las personas de esas que no se cansan o esos fracos condenados, como yo la llamo, así como Jorge, que comen pizza, que si tú lo sueltas toman Coca-Cola y todo ese tipo de cosas y siempre están flacos, pues tienen mucho ATP. Ahora, para la persona normal y corriente, esa estructura de la célula hay que ver de qué está compuesta. Lo principal para el efecto del metabolismo es que esta célula tiene que tener agua, agua. Ahora, hay un descubrimiento principal que se ha hecho reciente que lo hizo un doctor que se llama Gerald Pollack. El doctor Pollack de la Universidad de Washington escribió un libro fascinante, se lo recomiendo si usted lee inglés, porque creo que no lo hay en español todavía, que se llama The Fourth Phase, la cuarta fase, of water, la cuarta fase del agua. Todos los que estudiamos física sabemos que se nos enseñan. Todas las escuelas nos enseñan que el agua tiene tres fases, sólido, líquido y vapor, pero ¿qué pasa? El doctor Pollack básicamente descubre que hay otra fase, una cuarta fase y básicamente lo que está documentando es que hay una fase que no es ni sólido, ni líquido, ni vapor y es el agua como está dentro de la célula, o sea que el agua que está dentro de la célula no está líquida, tampoco está en vapor porque estaríamos hinchados, la forma en que está es que se forma como un tipo de gelatina y esa gelatina, que de hecho lo más que se le parece es a una gelatina, esa gelatina es la cuarta fase que básicamente se llama agua estructurada, esa agua estructurada no se comporta como agua líquida, cuando está dentro de la célula y en contacto con las paredes de la célula se comporta como una gelatina, de hecho se comporta como una gelatina y se parece mucho en su composición a la clara del huevo, la clara del huevo que usted sabe que es como así como espesita, viscosa, como que no se riega fácil, así es que el agua se forma dentro de las células. ¿Qué pasa?, cuando una persona quiere adelgazar o quiere controlar su diabetes necesita darle suficiente agua porque lo que pasa dentro de las células, que es lo que descubrió el doctor Pollack, es que las células cuando se llenan de agua, ese agua al entrar en contacto con la proteína de las paredes, ese agua coge carga eléctrica y la carga eléctrica que coge en las vueltas aquí pegadas a las paredes es negativa, pero quiere decir entonces que hacia el centro se van los positivos, quiere decir que hacia el centro entran los protones y el agua dentro de cada célula en efecto es como una batería, es una batería que tiene positivo y tiene negativo. ¿Qué pasa?, mientras más agua tenga disponible un cuerpo, más grande, más fuerte, más balanceada puede ser su batería, en efecto cada una de las células del cuerpo es una batería, ya se descubrió que lo que carga esta batería es el sol, la luz, por ejemplo usted coge el sol, la luz, luz brillante y esto se puede medir eléctricamente y usted verá que se carga, claro, la clave es que hay que tomar suficiente agua, coger una cantidad de sol, tomar una cantidad de sol razonable que vaya a quemar la piel ni a la hora incorrecta, pero todo esto conforma a la cuarta fase del agua y es importante que usted sepa este tipo de cosas porque usted sepa entonces la importancia que tiene el agua en la generación de energía de su cuerpo, sin agua no va a haber la batería cargada, sin agua y sin luz tampoco va a haber la carga de la batería y no va a haber vida y tampoco va a haber un buen metabolismo, por lo tanto vienen las enfermedades. Aprovecho para anunciarles que ya el libro Diabetes Sin Problemas está disponible en su versión digital tanto en iTunes como en Amazon, o sea que aquellos de ustedes que quieran tenerlo, es un libro que tiene referencias vivas, o sea que usted aprieta la referencia clínica y vaya a parar directamente a la universidad que dice esa misma información. Así que les hago ese ofrecimiento, pero sobre todo les comento esto sobre la cuarta fase del agua para mantenerlos al día con la ciencia. ¿Y por qué? Porque la verdad siempre triunfa.